A ver si nos toca un runico, donde quiero que veáis que este mazo es bueno. Esto puede ser un mirror. Vamos, el mismo mazo. Y en este rango lo más posible que sea el mismo mazo. Vale, pues jugamos de Dawn. No tengo una mano demasiado buena. Me voy a tener que matar al goblin ese, me parece. Vale, este es mejor. Ahí estamos. Siguiente turno, la pequeña maga goblin. Casi seguro. Ahora el que limpia. Si va por el 1-1 es lo más codicioso. Y si va por el 2-1 es un intercambio muy bueno, porque le da un costo 1, pero un costo 2. Bueno, yo mataría al 2-1, exactamente. Ahora me esfuerza a jugar a matarle el OS. Bueno, si eres 2-1 no puede evolucionar aún. Ahora vamos a robar. Bueno, esto va a ser un turno normalito. Una pena no poder... Es que solo tenía dos cartas neutrales. Si no robo neutral, he perdido el tiempo. Supongo que me va a matar al 2-2. Ah, mira, lleva Alicia. No me parece suficientemente buena. Da un punto de ataque. No, no está mal. En este caso le ha salido bastante bien. No, me hubiera salido bien. Me hubiera salido bien. Voy a tener que jugar a Héctor simplemente porque si no me mata. Vamos a intentar hacer algo diferente. Me la juego o vamos a neutral. Pero es que si no hago esto, creo que no tengo ninguna opción en la partida. Tiene turno. Hay dos cartas que me sirven, ¿no? Yo soy una flor. Yo flume en la partida. ¡Oh! ¡Mira esto! Como un perro. Si me sale una neutral, tengo una opción. Como si estoy ya a 11. Me quita una carta neutral, por favor. Esto es muy jodido. En el campo de guerra, un helmeto brillante. ¡Vamos a jugar de nuevo! ¡Madre mía! Vale, el suyo tiene un mazo un poco diferente. Pues me va a ganar. Un poco de contrato, tío. Ya está, me he perdido. Están saliendo un mazo muy... muy rarito. Más codicioso y me ha ganado por eso. Hay un Mirror, simplemente que es más codicioso que el mío. Vale, un Imperial. Me están saliendo un emparejamiento muy malo. Antes he grabado unas partidas, lo he dicho ya antes. Y ha salido lo que yo quería en el vídeo. En el vídeo perfecto. Y no estaba grabando. Y ahora me están saliendo un emparejamiento malísimo. A ver si ganó alguna partida. Y claro, es que si subo el vídeo y digo que es bueno... Y vaya a ver, es que no para la verdad. Un poco desmotiva un poquito. Vale, vamos a jugar esto. Tengo una mano un poquillo malilla. Lo bueno es que vamos primero. Vale, este emparejamiento contra el Imperial yo creo que está más o menos equilibrado. Para mi gusto el Imperial es un mejor mazo en este emparejamiento. Pero tampoco por mucho. Vamos a matar el Eryph ese que es súper problemático siempre. ¿Por qué es mejor? Porque suelen sus bichos... Tienen evoluciones gratis. Tienen más vida. De matar los tuyos y sobreviven. Normalmente. Vale, vamos a jugar esto. A ver si me sale un coste uno. Tengo curva. Bueno, al menos tenemos unas manos ligeritas. No he robado todas las costes 6 ni cosas así. Voy a evolucionar eso, ¿verdad? ¿Cuánto vida se queda? Se queda con mucha vida. Puedo dar con sitio de vida. Eso no compensa matarlo. Vamos a aprovechar la evolución para hacer daño. Ya que la mesa la va a ganar a él a la larga. No, a la larga. El siguiente turno me he ganado la mesa. Es lo que yo quiero decir. El Imperial... Sus cartas son mejores para ganar mesa. Entonces... Puede llegar un momento que te limpie la mesa... Y no puedas contra él. Simplemente porque... Te ha limpiado muy bien la mesa. A ver, ya me he limpiado la mesa entera. Bueno, ahora puedo matarle a ese bicho. Vale. Tengo un buen turno de remontada. Dos, tres, dos, dos... Esto lo tengo que matar. Y esto podría ir medio en costo de uno. Así que... Vamos a hacer su bada. Ahí está. Esto es lo que yo dije antes. Vale. Esta partida está bien para mí. Él está bien. Bueno, ahora se va a curar. Que es complicado. Va sacando muchos bichos a securar. Ahí me ha vuelto a ganar la mesa. Y si me ha sacurado. Ahora jugamos esto. Jugamos esto. Creo que te voy a matar el 4-4. Básicamente porque si no se va a seguir curando. Así que vamos a evolucionar este. Pues la van a hacer aquí uno de daño. Eso creo que ha sido un error. Porque esta... Sí, eso ha sido un error. Este punto de daño quizás es relevante o no, pero... Le he abierto que con uno no va a matar a su miedo a uno. De la otra forma... No. Bueno, sí está complicado, ¿eh? Porque él ahora me baja otro vaso y se empieza a curar. Es horrible. Es un emparejamiento muy malo. Al principio está equilibrado, pero cuando llegas a turno 4-106 te empiezas a jugar este tipo de bichos. Se van a curar. Vamos, si este mazo se hace muy popular y que yo estoy jugando, el Imperial va a mejorar. Ah, pues... ¿Otra partida perdida? Pues yo no creo que se pueda ganar. Vamos, vamos, vamos a dar la partida. Y vamos a echar otra. I see what you have lost. Vale, otra necromante. Me va a quedar todo. Si es un mazo normalito necromante, deberíamos tener ventaja. Ya que ignoramos su mesa y le empezamos a pegar daño. Vamos al Goblin. No tengo turno 2, eso es malísimo. Bueno, tengo las garras afiladas. A los males puedo tirar... No, es que es tontería tirar las garras afiladas para hacer daño. Vale. Solucionado. Ahora tenemos turno 3. Alextor me ha dado cuenta que las habilidades... Las habilidades no las juegan mucho. Hay bazas que sí. Pero supongo que... Aunque no las juegas siempre... Por las bazas que salen... Ya es suficientemente bueno. Vamos a ir aquí. Estamos equiturados y pegamos la cinta. Supongo que con el 2-2-S debería ser suficiente. Vale, eso es bueno. No puede pasar. Vale, esto es buenísimo. Vamos a repartir los buffos. Yo lo que quisiera hacerle mucho daño. Mucho, mucho daño. Vamos a ir llenando. Si de turno lo mato. Aquí habéis visto el potencial de este mazo. Vamos, se tiene que curar. Curar y... Lo tiene jodido, lo tiene jodido. Ahí está el potencial del mazo. Voy a hacer... Esa cantidad de daño. Sí, sí. Me van a limpiar entrar a la mesa. No llego a tener las vagoas rafiladas y pierdo la partida, ¿eh? Yo también os lo digo. Así que acabamos la partida. Y en turno 5 le he matado. Ya ha tenido muy buenas respuestas, ¿eh? Vamos, yo diría que ha tenido la mejor respuesta. Si no llego a tener ese daño, posiblemente pierdo. Vale, un dimensional. Veamos cómo va esto. Supongo que depende de todos los birros con guardia que lleve. Vale. Somos primeros. Me voy a quedar al costado. Porque creo que es suficientemente bueno. Hmm. Además, me lo quito todo para buscar el coste 1, pero... Ese coste de daño es que es muy bueno. Vale. No tenemos coste 1. Es que realmente tenemos 6 costes 1. Hacer full moolingampo ha robado un coste 1. No sé hasta qué punto, bueno. Vale. ¡Buff! Dos cartas 6. Eso ya no mola. Se vayan acumulando las cartas 6. Aunque es cierto que son muy buenas que dan dos cartas. Son costes 6. Aquí están las dos preguntas. ¿Lo mato? ¿O le pego a la cara? ¡Uf! Están malísimos, ¿eh? Esto es con la cara. ¡A la cara! Necesito esos daños. He ganado los daños. ¡Uf! No tengo nada, ¿eh? Vale. Esto ya es algo. Aquí sí podía ser interesante... El intercambio. Vale, la evolución. Pero como me la puede matar con cualquier cosa... Pues yo intercambio. Vale. Saca un bicho y evoluciona. Y me lo mate igual. Así que... Como va a morir... Como feria va a morir siempre. En el 100% de los casos. ¿Eh? Ahora con las dos maneras también limpia mi santidad. ¿Qué cosa es tontería que yo hago? ¡4-4! ¿No te vas a pegar más fuerte? ¡Ah! Voy a jugar a esto. No tengo nada más jaro. Siento tú no jugaré el gato fantasma. No, no me has jugado nada más. Vale, seguramente voy a jugar algo. ¿Nada más? Ahí está, perfecto. Ahí tengo suerte con el arroz. Ha dejado de daño. Hay que limpiar. Ya tenemos 12 de vida. No estamos tan bien. Y ahora que le forzamos que él me limpie. Y entre turno podamos jugar el otro gato. Es interesante. Va a limpiar súper fácil con el salvefacto. Sin esfuerzo. ¡Madre mía! ¡A 6 de vida! ¡Qué miedo! ¡Cero de daño! ¡Estupendo! Lo bueno es que siempre robas dos cartas, ¿no? Que hagas cero. Pues esto... Yo creo que es partida para él. Pero... No hay que rendirse. No, tenemos 5 de daño de la mano. No está mal. 5 Scythe. Ah, no. Me limpio con las marionetas de los huevos. ¡Oh, oh, oh! ¡Nos vemos de nuevo! ¡Vamos! ¡Quiero el bicho con guardia! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! No me ha sacado nada. Son muy buenos. Vamos, yo pensé que si... Digo, me va a matar ya. Y no ha sacado nada. Vale, jamenín. ¡Madre mía! Pues me está puteando, ¿eh? A las marionetas no van. Vamos, si tuviese un noa, me maté el siguiente turno. Así que ha gastado toda. Creo que la ha gastado toda. Matar es suyo. Es muy mal de vida. Venga, daño. ¡Oh, qué buena! Vale, pues me mata él o lo mato. Esto ya es así. Me va a matar a él, ¿verdad? Tiene un noa. No. ¡Ballonetas! Pues creo que esto es letal. Sí, saca muchas cosas, tío. Esto creo que es letal, porque es... Tres... Ah, sí tengo el 5-5. Pienso que iba a perder. Pero bueno, hemos ganado. Pues aquí está muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo. No olvidéis que podéis darle a me gusta si os ha gustado. Podéis suscribiros. Seguidme en Twitter para saber cuando suba nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino. ¡O viajaros!